Como nos gusta mantenerte informado, hoy te traemos el top 3 de las noticias más importantes del día. Te traemos las pullas de Juan Manuel Santos a Duque. Durante la presentación del capítulo del informe final de la Comisión de la Verdad sobre afectaciones étnicas, el expresidente de la República, Juan Manuel Santos, respaldó el trabajo del ente transicional y señaló que hicieron posible lo imposible, al recoger en sus libros lo ocurrido durante cerca de 60 años de conflicto armado. En su discurso, el exmandatario respaldó al nuevo gobierno de Gustavo Petro, señalando que bajo su administración, la paz está viendo una nueva esperanza. Pero además, de manera directa, cuestionó al presidente de la República, Iván Duque, debido a que aseguró que nunca habló con los estudiantes, con los dirigentes sindicales o con los líderes de la Minca, que fueron desde el Cauca hasta la Plaza de Bolívar. Así nació la canción Modo Avión, el éxito de Hélder Dayan y Lucas Dangón. El pasado 23 de julio se realizó el lanzamiento del álbum discográfico de Hélder Dayan y Lucas Dangón en el Parque de la Leyenda Vallenata, en donde el cantante de música vallenata interpretó una de las canciones de su nuevo CD, canción escrita por Marcos Romero y que decidió titularla Modo Avión. La canción, que completa más de un millón de reproducciones en YouTube, nació en medio de la cuarentena, producto de una etapa de encierro en la cual Marcos se refugió en su guitarra para componerla. Bueno, Modo Avión es producto de la cuarentena, así lo describo yo, porque como esa era una etapa de encierro, pues me refugié mucho en mi guitarra y compuse varias canciones. Pero ¿por qué nace Modo Avión? Porque quería componer una canción que identificara a muchas personas, que englobara las redundancias temáticas generales. Y me metí en el papel de esas mentiras que nos decimos muchas veces nosotros, que siempre se me apaga el teléfono, que los mensajes no me llegan y cuando entré a WhatsApp fue que cargó el mensaje. Y la campeona que fue cuando que me iba a descargar, no tenía cargador y para que me aguantara más lo puse en Modo Avión. Confirman primer caso de viruela de mono en La Guajira. La mañana de este miércoles 3 de agosto, el secretario de Salud de La Guajira, Armando de Jesús Pulido, confirmó al diario El Pilón, en primicia, que en el municipio de Albania se registró el primer caso de viruela de mono. Se trata de un hombre de 35 años, proveniente de Bogotá, que tuvo contacto estrecho con un caso positivo. De acuerdo al funcionario, el paciente presentó fiebre, dolor en las articulaciones, malestar general y erupciones en la piel. Síntomas que alertaron a las autoridades, por lo que procedieron a aislarlo a él y a las personas con las que tuvo contacto. De esta manera hemos llegado hasta el final de este video. Gracias por acompañarnos.